Súper orgullosa, porque bueno, orgullosa por mi libro, Lo, mi vida sin voz, que lo he venido atesorando durante un año y bueno, desde la presentación, desde junio hasta ahora, esta ya es la segunda, el segundo ejemplar que sale a la venta y bueno, es una alegría inmensa para mí estar, que me llamen para mí, para estar en la presentación que es el viernes 27 de octubre a las 20 horas en la sala Clementina Rosa Quenel, es para todo público en general que se sienta solidario conmigo, empático, no apático para conmigo y para mi hija, Lo, fallecida hace más de 25 años. Ana, digo, va a estar, va a haber gente que te va a acompañar. Los panelistas son la doctora en psiquiatría, María Magdalena Díaz-Daviu de Milet, la profesora Ana María Castiglione y el licenciado en psicología y neuropsicología Mariano Vega Botter. Y después, como finalización de dicho evento, va a estar la banda de música La Brasita de Michala, que son Andrés Simón Lipinski, Rodrigo Cramaro y Martín Cusa. Ana, bueno, digo, es una historia, bueno, que te ha costado mucho, hablábamos, ¿no?, mucho hacerla, pero es una historia que has vivido, ¿no?, una historia dura, que has pasado y, bueno, queríamos que nos comentes, ¿no?, un poquito acerca del libro. Sí, 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 bueno, bueno, es, a mí me ha costado muchísimos años, muchísimos años de tratamiento, de reflexión, de, lo hablaba con mi psiquiatra, que es justamente la doctora Maggie de Milet, y bueno, y todo esto me ha llevado a un proceso largo, lento y extenso todos estos años de vivencia. Este libro, grandioso libro.